Hola amigos de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video hermanitos no se que tal me estan escuchando pero venimos a una reunión nocturna un tanto diferente amigos, estamos a la altura del seminario y pues como pueden ver estamos abajo del puente si no se escucha la intro lo voy a hacer después pero bueno, estamos aquí abajo de los puentes del paso mas bien del tren de interurbano y pues como pueden ver hay varios coches, ahí ya la lluvia como pueden ver se esta apaciguando un poquito pero pues sigue lloviendo mis amigos entonces les voy a ir a grabar todos los coches pero como pueden ver hay mucha, bueno como pueden escuchar hay mucha música entonces lo voy a narrar yo por fuera y pues ya para que ustedes vean todos los coches que hay, ahorita venimos nosotros traemos el Ibiza, traemos el Beme y el Córdoba de aquí que anda por allá entonces pues bueno, vamos a darle mis amigos les voy a ir grabando un poquito mas, voy a esperar yo que unos 5 minutitos voy a esperar como 8 o 20 a que lleguen mas coches y ya les empiezo a grabar todos chéquense mis amigos, ya les voy a empezar a grabar es un club de puro Córdoba aquí en Toluca ya lo hemos visto en algunos eventitos, pues chéquense traen estos de aquí entonces ahorita en el camión me los encontré cuando estaba parado ahí llegaron también chéquense es puro Córdoba chéquense mis amigos, aquí hay más corcita aquí tengo que tener cuidado porque como estuvo lloviendo ahorita ya se quitó la lluvia afortunadamente pero como estuvo lloviendo así está medio enlodado chéquense, este se ve muy bonito los faros amarillos se ven bien chidos mis amigos, la neta pero nada más que belleza de esta generación, si vives, este es Golf y vean que bonito está con su frente de GTI esos rines mis amigos siempre, siempre en cualquier Volkswagen esos rines le van bien esos rines nunca fallan en un Volkswagen chéquense, ahí está el el Ibiza mis amigos ya hace rato, bueno ahorita anteriormente les dejé una toma ya con la luz prendida y todo, pues ahí anda aquí está el meme que les digo que pues ahí miren con nosotros chéquense, este Chevy mis amigos por fuera no está tan atascado pero escuchen eso y pues bueno mis amigos aquí tenemos este Mustang que como pueden ver lo que se me hizo curioso fueron los faros ya traen sus lupas y traen tres para bolas ahora es que se ven bastante padres ¿quién sabe cómo alumbran? a lo mejor ahí sí mejora la iluminación pero bueno, se ven bastante bien se veían bastante padres son una pulidita y quedaban al 100 y pues chéquense un Verna esos coches ya son muy raros de ver andando todavía aquí como que salen medio malones y pues chéquense un Zurito bien tuneado una Golfita también con sus estrobos en los faros esa era una generación a dos un taxicito que bueno como sabemos luego los taxis la neta es que los traen bien bien tuneaditos un Jetta A2 mis amigos este Zurito con sus LEDs secuenciales y traía ya sus rines modificaditos ¿se me salió ese Jetta A2? ¿se me salió ese Jetta A2? de 2 litros sube padre ¿se me salió ese Jetta A2? ¿se me salió ese Jetta A2? pues bueno mis amigos ahí tenemos ese Jetta A2 que traía los de Speedhunters en el vídeo si se fijaron y si entienden esa referencia pues bueno sabrán que es de Need for Speed un A4 mis amigos este de aquí clásico como pueden ver traía toda la fiesta de luces tanto en los faros en la parte de abajo y en el interior y pues bueno chéquense esa Golfita en dos puertas que como pueden ver traía los rines que traía yo antes en el Ibiza mismos rines nada más obviamente la ordenación cambiaba y pues chéquense este A4 con sus faros modificados traía unos rines tipo aristo que no me acuerdo de que coche son ahorita pero según yo esos son rines originales de un coche y pues bueno también traía muy buen audio por cuestiones de la música pues no se los puedo poner pero traía muy buen audio de hecho era el que se escuchaba en todo el evento y pues se escuchaba bastante bien ahí tenemos este Jetta A2 Coupé que la neta estaba muy bonito el color con la combinación blanco y pues sus luces en la parte de abajo la neta se veía muy muy bien se me hace que yo creo que era de mis favoritos del evento una 2 Coupé esos nunca pueden fallar muy bonito y pues chéquense un fiesta un bitlicito este Jetta de aquí mis amigos como pueden ver traía suspensión de aire y ya traía todos sus este sus foquitos cambiados a color ámbar se veía bastante bonito ese chavisito también siempre está bien arregladito ya lo hemos visto en varios eventos ese como color oro se ve bastante padre y pues chéquense una caribita dos puertas mis amigos ustedes saben que a mi me encantan esas caribe muy bonitas con sus rines de panal 15 sanchitos preciosa la verdad es que como les digo esa línea a mi me gusta bastante un borita un atlantic también dos puertas que como les digo es un proyecto así una caribe o un atlantic dos puertas un jetita ya de la generación de los clásico y pues chéquense golfita a dos puertas un jetita a dos también una generación muy bonita de los jetas y pues como pueden ver todos los de ahí traían sus estrobos y demás una tres también ese me parece que lo hemos visto en algunos eventos ese chavisito también estaba bien tuneadote y traía bastantes luces y pues chéquense la verdad es que estaba muy lleno como les digo no hemos esperado tantos coches chéquense ahí lo de los rines del Chevy se veía bastante padre ese detalle muy rápidos y furiosos no es tan común verlos aquí en Toluca por lo menos con ese tipo de luces en los rines y se ven bastante padres como les digo no es tan común y pues cuando los llegan a traer la verdad es que se ven bastante chidos esa jetita A3 también se veía bonito traía rin 17 y estaba chaparrita pero la verdad es que se veía bastante bien y pues vean la verdad es que como les digo en la noche los coches lucen de otra manera ya que ahí prácticamente lo que luce son pues las luces no tanto el coche pues vean esta golf los rines estaban muy bonitos vean nada más que padre rines se veían muy muy bien a mi parecer y pues chéquense aquí está el jetita ya estacionado muy bonito como les digo se veía bastante padre el color me gustó y la combinación del azulito con el blanco de los rines se veía muy bien a mi parecer este chivisito ya con sus rines modificados un vento de esos también teníamos antes uno en el club que según yo traía los rines Long Beach y ellos se veían bastante bien digo en lo personal siento que yo me quedaría más con un jetta que con un vento pero al final de cuentas están muy bonitos esta golf también me gustó bastante con sus rines Borbet y pues chéquense como les digo la verdad es que llegaron bastantes coches más de los que yo me esperaba entonces vean este con su suspensión de aire poderoso chivisito pues chéquense mis amigos la verdad es que estaba bastante padre como les digo ahí al lado de los puentes del tren y pues aquí ya es la parte de afuera mis amigos ya estos fueron los que llegaron digamos al último ahí tenemos ese Astra o Corsa no sé qué sea pero son raros de que alguien los arregle ese tipo de coches aunque son bonitos en dos puertas se verían bastante bien esta golfita que también ya la hemos visto en varios eventos de hecho estuvo enfrente de nosotros en el de el radio to me esta chevrolita mis amigos muy bueno rines 10 pulgadas ya saben que nunca fallan en ese tipo de camionetas una gti ya es mk6 me parece y pues vean otro a4 bastante bien esos rines se veían bonitos con el acabado así de aluminio cepillado se veía bastante padre este también sus rines de panalito bastante bonitos ya saben que esos rines a mi me agradan bastante un a4 originalito ahí se puede ver la diferencia este de cuando uno les empieza a meter pues ahí se alcanza a ver y pues chéquense esas son las luces mis amigos que le vamos a estar metiendo al Ibiza próximamente las vamos a estar colocando así bien ocultas y demás y pues como pueden ver traía los mismos rines que traemos nosotros en el Ibiza pero como les digo pues esas son las luces que le vamos a estar poniendo este a4 color plata también estaba muy bonito muy bien cuidado también eso ya es difícil de encontrar luego un a4 que esté por lo menos ese entero ya a veces es muy difícil se lo sacaban muy rápido pues chéquense traía sus parrillas con reflejantes un clásico ese me gustaron los faros aunque creo que no lo alcanzó a enfocar bien pero traía sus aritos en color blanco se veía bastante bonito y pues chéquense como les digo este según yo son los de MK4 un club que hay aquí en Toluca y pues como pueden ver traen puro Jetta MK4 la verdad es que bastante bonitos bastante padres y sobre todo llevaban bastantes coches y pues aquí tenemos otro Ibiza una Golfita que como les digo pues estos ya llegaron un poquito después por eso es que ya están del otro lado pero vean esa Golfita con todo azul se veía padre se veía exótica un matiz estos coches ya también ya no hay muchos como que ya van desapareciendo poquito a poquito una Golf A3 ese marchito se veía bien nada más unos rines 17 y se veía padre este Mercedes que como ya se ven trae muy buen audio ya lo hemos visto en otros eventos un Mercedes que pues la verdad es que está bastante padre y según yo trae suspensión de aire si no me equivoco este de aquí otro A4 esos faros cuando empezaron a salir mis amigos en su época se me hacían muy bonitos eran unos faros que vendía no me acuerdo que marca pero se veían muy padres y pues era la novedad de ese momento un chavisito con un este bochito perdón con imitación madera el Passat que ya también hemos visto en otros eventos este de aquí este bochito estaba bonito también bien chaparrito bien pegado al celo como dicen por ahí solo de hombres y se ve bastante padre este estaba muy bonito también ese suro me encantaron los detalles de los cuartos se veían muy padres y pues traía sus rines 15 sanchitos un Cirrus que desconozco si este era turbo los Cirrus que llegan a ser turbo la verdad es que jalan bastante bien como les digo desconozco si este era turbo pero la verdad es que como les digo jalan muy muy bien este si no me equivoco es un Focus y pues vean nada más toda la fiesta que trae ahí de luces amigos chéquense nada más todo en azul en combinación con el color original del coche pero vean tapitas en fibra de carbono su intake y demás este almera que también lo hemos visto ya en otros eventos un Atlantixito lo único pues es que la cuatro puertas esa golfita también muy bonita dos puertas una cuatro y como les digo estos eran los que llegaron al final también la verdad es que la iluminación muy escasa mis amigos otro Yetita Coupé pero como les digo la iluminación muy escasa este de hecho se veía mejor en el teléfono que en persona estaba muy oscuro y pues con el teléfono la verdad es que si se alcanzaba a ver un poquito mejor va a estar medio oscuro el video pero como les digo en el teléfono se veía mejor que en persona porque si estaba bastante oscuro ahí tenemos este Versa con sus rines muy bonito también y pues chequense esto ya espero que eran los últimos ahí está el Córdoba del buenquique que también pues nos acompañó bueno mis amigos como pueden ver ya es otro día ya estamos aquí en la cochera y ya también en el Ibiza ya le di una lavadita porque el lugar estuvo bien siento que la idea de hacer ahí el evento de los coches estuvo bien o por lo menos a mí en lo personal me gustó la parte del tren que se viera ahí de fondo y que los coches estuvieran abajo eso me hizo bastante padre pues lo único malo es que nos tocó la lluvia yo creo que un evento ahí en la mañana estaría bastante chido sin que haya lodo y así porque pues la verdad es que el lugar está padre los coches se disfrutan bien pero como les digo pues el problema fue que nos tocó lluvia pero bueno ya le tocó su lavadita al Ibiza ya para dejarlo aquí guardadito hasta la otra semana y pues sin más que decirles mis amigos espero que les haya gustado este video si su coche salió ahí en el video o si ustedes llevan alguno de los coches que estaban por ahí pues déjamelo en los comentarios como pudieron ver la verdad es que si fueron bastantes coches yo no me esperaba tantos coches ya después empezaron a llegar varios y pues la verdad es que estuvo bastante bien en lo personal me gustó bastante un Jetta A2 que andaba por ahí un color como azul pitufo estaba bastante bonito y una Golf A4 este cartel de suspensión aires también estaba bastante padre y pues sin más que decirles mis amigos nos vemos el siguiente miércoles con un videito nuevo vamos a ver que video les traigo ese día y pues ya se les sabe dejen su like compartan suscríbanse y pues como les digo nos vemos el siguiente miércoles con un videito nuevo